Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soniza ni obediente, mujer fuerte y sorbiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, libera, libera, libera. Cuando la gente ve que se llama la marcha de las putas, se espantan un poco con el nombre putas. La marcha nació en Canadá debido a que un policía canadiense dijo que las mujeres no deberían vestirse como putas y no quieren ser violadas. Es una puta porque tenía esta ropa, es una puta porque se quedó a solas con un chabón, es una puta porque no salió corriendo, no fue corriendo a denunciar. Quizás hay otras razones, que no es el hecho de que haya consentido, de que esta persona esté consintiendo la situación. Entonces nació la Slutwald en Canadá en 2011 y llegó a Buenos Aires y nosotras decidimos hacerla este año acá. La verdad que lo consideramos muy necesario en la sociedad porque tenemos una cultura de violación bastante importante. Se conoce muy poco y no se habla y no surge a partir de otros movimientos que pueden ser parecidos pero no son lo mismo porque tienen otras temáticas. Las organizadoras y organizadores del evento lo hicimos independientemente, no participa ninguna organización política o estudiantil. Hay otros grupos feministas, hay otros grupos para muchas causas, sin embargo la cultura de la violación es algo que particularmente se defiende en estas organizaciones. De chicas asesinadas que hay cada vez aumenta más el suicidio en Argentina y especialmente en Mendoza también, también hacia los derechos de la libertad del cuerpo sobre la mujer. El acoso en general es tomado, y no solo por los medios, sino en general por la gente, como algo lindo, por eso que se le pone por ahí el nombre de piropo o de qué sé yo. Y hay toda una cultura que respalda esto, que dice que está bien, que una chica debería estar agradecida de que alguien le diga algo, una opinión que ella no pidió. Y nadie se pone a pensar que en la realidad, que más allá de que la opinión sea linda o no sea linda, no deberías opinar sobre una persona que no te ha pedido esa opinión, que no tenés ni la confianza, tampoco ningún tipo de relación. Y tampoco has iniciado una conversación con esa persona y desde los medios y desde todos lados se refuerza que esto parece estar bien, que parece que es normal, que es algo lindo, que es algo positivo y no lo es, no lo es para nada. Sin embargo, a veces cuando una persona no te mete dos piñas y sale corriendo, se suele entender que consintió y la realidad es que no. Por ahí tiene que ver con una persona que anteriormente consintió o que anteriormente tuvo una relación con su agresor. Es creo que un trabajo de lucha en conjunto y el hombre tiene un papel muy importante en esto también, ya que es uno de los principales culpables de que estos hechos sucedan hoy en día. ¿Qué puta? Si antes me había dicho esto o si antes hizo tal cosa o si antes se puso a charlar de sexo en un grupo de hombres y eso no es una invitación, eso no es, más allá de lo que los demás puedan interpretar, eso no es consentimiento. El consentimiento no se debe suponer, el consentimiento se da, se da o no se da y a menos que una persona diga que sí, el consentimiento no está. Yo soy hijo de madre soltera y el ejemplo de mi vida fue mi madre, siempre la vi trabajando por mí y por mis tres hermanos y ese es el tipo de modelo de mujer que quiero proteger y luchar para que cada vez sea más visible y algún día puedan decir una equidad total en la sociedad. Hacer notar, digamos, este tema acá en la provincia. No hay otros espacios donde nosotros podamos hablar de esto, no hay otros espacios donde se hable de esto, los medios no se enfocan sobre esto. Lo que hacen es reforzar la cultura de la violación, de informes que se presentan, en cómo se enfoca una noticia, en cómo se investiga en general la vida de las víctimas o de las sobrevivientes de abuso y no así a los culpables, de los cuales por ahí no nos enteramos nada y sin embargo sabemos mucho, mucho de las víctimas. Se habla de que una chica fue violada, de que una chica fue abusada y no de que una persona violó a alguien. Y se corre constantemente el foco de quién es el verdadero culpable. Siempre se buscan justificaciones para el abusador en la relación que tenía con la víctima. Ahí si era de noche, si ella se había quedado sola con él, si ella había tomado algo, si ella salía sola. ¿Dónde estaban los padres de esta chica? Incluso a veces cuando suceden cosas con niños, ¿dónde están los padres de estos chicos? Y sin embargo no suelen preguntarnos mucho dónde estaban los padres de este pibe que violó a una persona, que golpeó, que mató a una persona. Tenemos pensado armar una organización que atude a las víctimas de acaso sexual y también para seguir promoviendo esta lucha. Y sí, a partir de ahora la vamos a empezar a hacer todos los años. La mejor forma es venir acá, hablar con la gente, explicar, que es justamente la palabra que se usa para explicar. Y es importante todo esto para que la gente sepa de qué se trata y para iniciar por lo menos un debate y por lo menos que la gente se pregunte cosas. Algo nos dice que si queremos que la gente se entere y que la gente hable de este tema, tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La marcha de la puta por América Latina!